Hoy en Michoacán es más seguro y el sector agropecuario está en pleno crecimiento, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Israel Tentori García, quien resaltó que los productores se encuentran trabajando en un clima de paz y tranquilidad. Muestra de ello expuso el funcionario estatal es que en 2014 había una gran inestabilidad en el precio del limón, que alcanzó cifras muy altas en su comercialización, llegando a costar 80 pesos al kilogramo, ahora el precio se encuentra estable en 5.53 al kilo. Además recordó que en 2015 las agroexportaciones de la entidad crecieron 33% en relación al alto pasado, pues se enviaron 41 países del mundo 1.051.203 toneladas de productos hortifrutícolas. El funcionario estatal apuntó que el aguacate es el producto insignia de la entidad, ya que el 91% de las agroexportaciones son del fruto al enviarse al mundo 953.123 toneladas en diversas presentaciones, fresco, pulpa, guacamole y en polvo. Detalló que el corte, entre los principales productos que se exportan, destacan el melón con 18.560 toneladas, limón persa con 16.000 toneladas, toronja con 15.000, salsa mora 13.000, limón mexicano 10.000, mango 9.000, frambuesa 3.000, papaya 3.000, carambolo 1519 toneladas.